Para que tengas el dato, les quiero decir que a través de un proyecto que se llama Women Will, el CEO de Google, que es Sondar Pichai, anuncia que recibirá y seleccionará proyectos tecnológicos que estarán enfocados a mujeres y a niñas, promoviendo con ello el empoderamiento económico de la mujer. Se trata de una convocatoria pública y abierta hasta el 9 de abril para recibir solicitudes y las iniciativas que sean seleccionadas van a ser financiadas con entre 300 mil y 2 millones de dólares, además de que tendrán orientación y apoyo de la propia empresa Google. Para enviar los proyectos no es necesario tener una cuenta de Google y se tiene que cumplir con cuatro principios fundamentales, impacto, viabilidad, innovación y evolución. Las solicitudes deben de redactarse en inglés. En una primera fase las organizaciones deben de enviar sus proyectos y posteriormente desde Google.org se les va a invitar a las que hayan presentado los proyectos con mayor potencial y esto será divulgado en el 2021. Insisto, esto si es innovador, si evoluciona, si tiene un principio de aplicabilidad, tendrá la mujer entre 300 mil y 2 millones de dólares de financiamiento para que de la mano de Google, o sea, fíjate qué oportunidad. Hay que ponerse a pensar, mujeres, porque esto puede ser extraordinario. Por cierto, en ello no hay fronteras, para que tengas el dato.